Compatriota, tuvo de invitado Julio Astillero a Fernández Noroña y ustedes saben que Noroña está bien cabrón, que cierre la boca, dijo lo que piensa como debe ser, compa, se puso bueno el desmadre, básicamente le dice a Ebrad pendejo, exagerado, hipócrita. Bueno, no le dijo eso, yo estoy editorializando un poco, pero básicamente Noroña se cago en Ebrad por hipócrita y ahí Julio Astillero le hizo varias preguntas, te pondré el video, lo platicaremos entre todos, compa, te voy a hablar de eso, más que nada. Pero antes también quiero avisarte que ayer hice un en vivo, después de varios meses ayer hice un en vivo, está en mi canal, búscalo en las transmisiones en directo, estuvo muy bueno, me acompañaron más de mil personas, al final éramos más de mil, la gente hasta me dieron propina, estuvo muy bueno, ayer a las 5 transmití y a la gente le encantó, tal vez lo haga mañana o pasado, no sé compas. El asunto es que Veichical en vivo estuvo muy bueno, por ahí muchos viejos conocidos pasaron a saludar, compa, ahora sí, después de ese pinche anuncio. Ah no, antes de ya ponerte el desmadre entre Noroña y Astillero, te voy a, te quiero comentarte algo. Ustedes recuerdan a la raquetbolista Paola Longoria. Ah, pues adivinen qué, ya está haciendo gira en los pinches medios de comunicación diciendo que quiere la CONADE, que aquí hay vacantes, que la CONADE necesita director. Director, básicamente compas, los medios mierda de derecha, los de deportes, le están dando voz a Paola Longoria diciendo de que ella quiere la CONADE, que porque no hay apoyo. Yo nada más le recuerdo a esta mujer, compa, que ya le sobra varo, tiene patrocinadores, anuncia leche, este, el asunto aquí es que quiere más varo la mujer, es una usada por la derecha, por el pan. Y obviamente Aristegui lo menciona, dice, la raquetbolista Paola Longoria, medallista en los Juegos Centroamericanos, uy, aseguró que la encantaría poner su granito de arena para cambiar el deporte. Tras la falta de apoyos por parte de la CONADE, la CONADE da apoyos a los atletas que no tienen patrocinios. Y mi Paola Longoria quiere unos centavos más extra, pinche genética panista, hijo de la chingada. Ahora, su pinche deporte, ¿cuánto mexicano ha jugado, ha practicado raquetbol, cabrón? Pinches deportes fifís, no sean mamones, ¿con qué razón ya anda diciendo mierda Diana Guevara, ridícula? El asunto aquí, compas, es que pinche panista resultó la raquetbolista. Y yo pongo en el tuit, salió panista Longoria, pinche deporte que solo practica el 0.002% de los mexicanos. No se da cuenta que está siendo usada por los medios. Clásico de las mujeres, no se dan cuenta cuando el patriarcado político las usa. Ah, ¿qué podemos hacer? Agarra más la raqueta que los libros, la mujer, maldita sea, nada más te queda decir eso, que esta mujer es panista. Así como el pendejo de clavados, ¿sabe qué pacheco? Que es panista, y es diputado panista, una mamada así, infeliz. Compatriotas, debería de ponerse a contar sus tangas en lugar de que venda calzones, Longoria. Eso le va a decir Ana Guevara, ponte a vender calzones, mija. Ahora sí, compas, cambiando de tema, nada más te quería mencionar eso. Me caga que la derecha use a las mujeres, y me caga que las mujeres no se den cuenta, chingado. Compatriotas, ahora sí, maldita sea, te recuerdo que dejes tu like, si ves esto en Facebook, deja tu like. Si ves esto en YouTube, muy importante que también dejes tu like, comentes, pura gente del señor Maca. Maldita sea, compatriotas. Además, Noroña estuvo en el programa de Julio Astillero. Ustedes saben que Julio Astillero no le tiembla la mano para decir de una que otra cosa, ándale que mi Noroña, pues, dio un pedazo de su mente con respecto al desmadre que está haciendo Ebrad. Básicamente, Noroña nos explica que Ebrad, esto lo tenía calculado. Lo tenía calculado, y hace desmadre porque, al parecer, Claudia, con justa razón Ebrad, Claudia está arriba en las encuestas por pinche trampa, compas. Hasta los pajaritos de los árboles te dicen, es Claudia, y tú, ¿y tú qué pinche pajarito? ¿Desde cuándo te entras en la política? Está bien raro lo que pasa, compas, pero es verdad. Morena apoyó de manera priista, con prácticas priistas, a... Yo digo, ¿por qué si Morena, desde un principio, estaba volcado, volcada al partido? ¿Por qué Morena estaba volcado para que ganara Claudia Sheinbaum? Y los demás pendejos, ¿qué? Entonces, ¿para qué hacen convocatoria? ¿Para qué proponen candidatos? Y desde un principio va a ser Claudia. Nos están dando pincha tole con el dedo. Compatriotas, es el asunto. Yo no estoy de acuerdo con que Claudia es ayudada por empresarios, y por la UNAM, y por España, y por Televisa. Televisa le tira a Adán. O sea, compas, todo está muy claro, pero yo veo que hay gente que sí, que sí está volteando a otro lado para no ver las puercadas de Claudia. Eh, priista, la mujer salió de alma. Escuchemos este debate. No fue debate. Escuchemos las preguntas de Juli Astillero a Noroña. Escuchen, deja tu like. Y ha dicho que van a presentar ante el Instituto Nacional Electoral denuncias documentadas del uso de recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, eso, a ver, si eso tienen pruebas, está bien que hagan todo lo que... A ver, otra vez, yo no critico su derecho a cuestionar prácticas incorrectas. Si se tienen pruebas de eso, pues está bien que hagan todo lo que quieran hacer. Es su derecho. Yo no estoy cuestionando eso, Julio. Lo que yo estoy diciendo es que es un pretexto para romper. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, las acaba de ver. Apenas se dio cuenta. Pongamos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que lo que dice sea cierto. Se acaba de dar cuenta. No, hombre, mira qué. Exactamente. Desde un principio todos notamos que el aparato está apoyando a Claudia. De hecho, Claudia no quería dejar la jefatura de gobierno, no quería despegarse. Si no fuera por Ebrard, ahí seguiría la mujer con compas siguiendo perdiendo alcaldías de Ciudad de México. Compatriotas, el asunto es que es verdad. Noroña, Ebrard, esperó hasta este momento para hacer su berrinche, porque la neta sí va abajo. Sigamos escuchando. ¡Qué ingenuidad política! Oye, y ello pondría en riesgo todo el proceso. Apenas percibió, apenas percibió que había una cargada, apenas percibió que había un aparato en favor de alguna aspiración, apenas se dio cuenta de cómo estaban las cosas. Mira, yo sabía que era bastante ágil y con mucha experiencia política, Marcelo. Gerardo, ¿eso pondría en riesgo el proceso completo? El hecho de... Y el propio López Casarín dijo que habría que recordarse el caso de Guerrero y de Michoacán, donde tumbaron candidaturas por la demostración de uso de recursos públicos. y también que se vea en el caso de Guerrero, quien hizo todo porque Félix Salgado no fuera, pues no fue candidato. O sea, están jugando mal. Pero ¿por qué, Gerardo? Si se supone que hay una gran inteligencia política. ¿Por qué, Julio? Porque ese no es el tema. ¿No me quieres oír? Ese no es el tema. No, no, no. A ver, acaba de descubrir, acaba de descubrir que hay cosas incorrectas. Yo insisto, lo de la Secretaría del Bienestar es muy grave. Que digan que existe, pues que lo prueben. Según eso, Marcelo Ebrard dice que tiene pruebas de que la Secretaría del Bienestar está trabajando, operando a favor de Claudia Sheinbaum. Y yo lo digo, aquí en Jalisco, que es de movimiento desahuciado, movimiento inmobiliario, movimiento ciudad narco, este estado es pan naranja, Jalisco. Hay un chingo de carteres de Claudia, cabrón. ¿Qué pedo con eso? Los pinches, este, este, ahí esclavos de Morena andan poniendo los carteles. Mínimo que Claudia les pase 100 pesos, cabrón, una monedita de oro. Tengo entendido que acostumbran moneditas de oro. Tienen saquitos de oro. Que una monedita por el paro que le están haciendo, compa. Pinches carteles ahí. En mi casa van dos veces que ponen carteles de Claudia. Y Amblo le está levantando la mano. Amblo ha dicho que es vulgar, que usen su imagen. Pero a Claudia, pues, no sabe que es la palabra vulgar. En ella no existe, no la ve. Compatriota, sigamos viendo, maldita sea. Hay razón aquí. Pero me extraña que Noroña, este, no se enfoque. básicamente si está del lado de Claudia Noroña, esto me lo comprueba. Jalife tenía razón. Cuando dice que Noroña, pues, trabaja para Claudia. No creo que Noroña trabaje para Claudia, pero si está, este, guardándose su verdadera opinión de Claudia, Noroña es lo que yo pienso. Compatriota, ¿por qué? Porque es astuto. Noroña es astuto, se está guardando, este, básicamente Ebrard está haciendo el trabajo sucio. Ebrard está diciendo lo que todos sabemos. Y como se quemó, los demás corcholatas aprovechan para quemarlo. Pero aquí la realidad es que Claudia está siendo ayudada, maldita sea. Ahora, y si tú te preguntas, Maca, ¿pero por qué no quieres que Claudia? Ya le vale verga. Ya vi que Morena está, este, ya me vale verga. Igual en el 2024 va a ganar Morena, el movimiento. Pero el asunto aquí es que, güey, Rosario Robles. Rosario Robles también le cargó la libreta a AMLO y miren cómo se le volteó. Yo tengo miedo de que cuando Claudia sea presidenta, lo primero que va a hacer en el primer año, va a ponerse sus mejores pinches trajes y se va a ir a Europa, compa. Maldita, esa es la nueva. Básicamente, va a vender a México, Claudia, compas. ¿Dónde le ves lo tradicional, compas? Lo pueblo a Claudia. También Ebrard. Ebrard es lo mismo. El primer año de presidencia, se ve en Europa, el cabrón, a mover el culito, a hablar de tecnologías. Cuando en México aún hay 35 millones de pobres. Chequen lo que dicen las corcholatas. Nada más Noroña y Adán todavía siguen hablando de pobreza, porque aún hay 35 millones de pobres en México. Claudia y Ebrard están hablando de cámaras, de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de tecnología, de energías. chinguen a su madre, compas. Esa es la pincha agenda, este, de zoros. No te creas. Puede ser. Compatriotas, deja tu like, puro pinche humor negro. ¿Tú qué opinas, maldita sea? Deja tu like. Pero vuelvo a insistir, acaba de descubrir. Mira, mira, sal tú, mira tú qué cosas. O sea, ya no se ha dado cuenta de que hay gobernadores que están apoyando, no se ha dado cuenta de nada. Nada, nada, no se ha dado cuenta de nada. No se ha dado cuenta, inclusive, de que ofrecimientos que para él hubo, pues no se dieron. O sea, no se ha dado cuenta de nada. Gerardo, pero yo a lo que te invito. Está reclamando. Está muy bien. Gerardo, a lo que te invito es a plantear qué hay de fondo en un personaje con tanta experiencia política, inteligente, con mucha información. Ya lo dije. ¿Qué es lo que está moviéndolo? Ya lo dije. Lo que está moviéndolo es su desesperación. Lo que está moviéndolo es su desesperación porque no va a ganar. Porque no va a ganar. Una pasión política o un cálculo. A ver, Julio, si va a ganar, impugnaría el proceso. Si va a ganar, impugnaría las casas encuestadoras. Tienen que ser casas encuestadoras tuyas para que ganes. O sea, las casas que propone Monreal van a favorecer a Claudia. Las casas que propone Adán Augusto van a favorecer a Claudia. Por favor, seamos serios. O sea, en teoría no deben favorecer a nadie. En teoría deben hacer un trabajo correcto. Punto. Pues el problema es que no va a ganar. Y al ver que no va a ganar, entonces, pues, a ver, no sé si quiere dinamitar el proceso. Yo no creo que logre hacer eso. Con respeto a lo que acaba de decir Noroña, no va a dinamitar nada de Brad. Hace un momento acaba de decir que por ningún motivo dejaría a Morena. Obviamente, se me hace muy estúpido todas las personas que dijeron este, se viene a mover un ciudadano. Es un suicidio si Brad se va a mover un ciudadano o a cualquier otro lado o independiente. Compatriotas, eso está bien pinche raro. El asunto aquí es que lo más probable es que Brad se desesperó. ¿Por qué? Porque va abajo. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum la está apoyando hasta la pinche caja de cereal. Ya te dije que tú te sirves un cereal y sale un juguetito de Claudia, compa, diciendo soy yo, es Claudia, yo. Compatriotas, sigamos viendo, deja tu like. Pero yo creo que construye su salida. Ni siquiera a cómo van las cosas, ni siquiera se va a presentar a la encuesta. Ya el resultado dice no, no lo voy a validar, no, yo me hago un lado. A ver, si Marcelo dijera, lo dije ayer a una pregunta expresa de la prensa, si Marcelo dijera, eso yo, ¿qué está sucediendo? Yo no lo convalido. Yo no estoy de acuerdo. Está esto, esto, esto y esto, críticas sólidas, serias, a cosas incorrectas en el proceso que hay. Bueno, me hago un lado. Háganle como quieran. Yo no convalido eso. No me voy a la oposición, no rompo. Este es un movimiento muy importante, pero yo eso no lo acepto. Ay, cabrón, qué estatura, qué autoridad moral y política, qué fuerza, qué cosa más extraordinaria. pero si tú dices, no, este, está mal y me voy a la oposición y ahora desde la oposición los voy a combatir y tal y les reviento el proceso, son dos cosas totalmente diferentes, me parece. Porque lo que estamos discutiendo no es, porque el cretinazo de Loret decía que yo estoy diciendo que somos comparsas, no, yo lo he dicho todo el tiempo, ninguno somos comparsas, yo menos que nadie. Pero no me gusta el tratamiento, la hipocresía en los temas, no me gusta. Yo platiqué con Marcelo hace muchos meses y tenía claro este escenario que está comentando y no lo dijo nunca. Tuvo el compañero presidente en frente y no lo dijo nunca. Yo hubiese planteado en el Consejo Nacional de Morena por lo menos el tema del debate, él aceptó que no hubiese debate. Yo no estuve en esa escena, lo vuelvo a insistir, las reglas respactaron ellos, yo ni siquiera participé en eso. Y ahí voy a contracorriente y estoy disputando la coordinación nacional, yo no estoy haciéndole la tarea a nadie, estoy haciendo la tarea al movimiento. A mí me preocupa la unidad, a mí me preocupa que las cosas salgan bien, a mí me preocupa que fuimos a un proceso que estaba incorrecto y que se enderezó con los lineamientos planteados por el compañero presidente. Otra vez vuelvo a insistir, a ver, Marcelo no se ha visto a sí mismo poniendo espectaculares que dice que son de una editorial Aguilar y la editorial dijo que no era cierto, no se ha visto. O sea, y no estoy diciendo que porque hagas algo incorrecto tienes que validar cosas incorrectas, lo que estoy diciendo es que eso se llama hipocresía. Gerardo, ¿y cómo ves a la oposición, a Xochitl Galvez particularmente en todo este escenario? No le veo ninguna posibilidad, no le veo ninguna posibilidad, la posibilidad que tiene es que el rompimiento de Marcelo se convirtiera en un fenómeno en torno a ellos. Lo otro no les veo ninguna posibilidad. Eduardo, verás que... Por supuesto que un rompimiento de Marcelo para nosotros es un hecho muy delicado, ya lo dije, yo no estoy subestimando, le tengo reconocimiento, es un gran político, una extraordinaria trayectoria, hizo cruces espléndidas en la cancillería y todo eso él creyó que le daba y no le ha dado porque le ha faltado un pequeño detalle, acercarse al pueblo, acercarse a la gente, prácticamente todos los aspirantes han subestimado a la gente, están acá arriba, ni parecen compañeros, compañeras del movimiento, se tenía que decir y se dijo, compatriotas, Noronha acaba de decir algo que yo te he dicho en los videos en los últimos seis meses, Ebrat y Claudia no se acercan al pueblo, compas, no se acercan al pueblo, no hay manera, ¿por qué? porque no son pueblo, compas, chingas, no saben cómo llegarle, compas, maldita sea, sigamos viendo. con la gente. Gerardo, ¿ves una reproducción quitando lo que haya que quitar de escenarios como el de Manuel Camacho Solís respecto a Luis Donaldo Colosio Murrieta? No, no, porque además hay un asesinato y todo, entonces es una mala comparación, lo digo, lo digo con franqueza, no, veo, veo que, por lo menos, lo comentamos en algún momento, por lo menos dos aspirantes están muy desesperados porque creen que ellos deben ser o la patria no se salva y entonces bajo esa visión pues es muy difícil, porque para ellos la única posibilidad es que sean candidatos, pues están perdidos, es una arrogancia bárbara, pues tienen que ganar, tienen que ganar. Gerardo, Gerardo, la manera como se está construyendo esa posibilidad de una candidatura o coordinación de lado específicamente hablo de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López Hernández con una acumulación de factores, de grupos, de patronajes de poder, ¿qué tanto eso nos puede adelantar que ese ejercicio presidencial estará condicionado por todos estos poderes que hoy parecieran estar invirtiendo dinero y recursos? Buena pregunta de Julio Astillero, compas, es lo que yo te estaba diciendo, después, por ejemplo, si gana Claudia, ¿qué? ¿de qué manera le va a regresar el favor a los empresarios que le regalaron a Claudia millones para espectaculares? ¿de qué manera Claudia le va a regresar el favor a Televisa por estar atacando tanto a Adán Augusto? Televisa está atacando de manera asquerosa a Adán Augusto, hasta le inventaron una pincha amante, cabrón, ahí la Andrea, ahí que se la se la está impaseando, este, compas, eso está bien raro, ¿cómo Claudia va a pagar los favores que le están haciendo? Atención compas, sigamos viendo. Para luego cobrarnos, Gerardo. Pues sí, pues sí, yo lo he dicho, lo dije en el caso de los espectaculares, tienen que decir cuánto dinero y de dónde para saber si hipotecaron al movimiento, pues claro, esa es una preocupación válida también, y además nuestro proceso debería ser ejemplar, porque nosotros lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país y no estamos proponiendo volver a las prácticas incorrectas del pasado, las combatimos todo el tiempo, entonces ahora es un proceso inédito otra vez, lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, todavía vamos arrastrando muchos vicios y parte de la cultura política priista en el sentido más peyorativo de la palabra. Noronha está diciendo lo que es, es verdad, las prácticas priistas en la política mexicana se metieron a morena en forma de herpes, sigamos viendo. Tenemos un abanico de todos los sectores del sistema de partidos representados en nuestro movimiento, entonces, pues también es así, el único que puede romper con eso es el pueblo, el único que puede romper que puede empujar un proceso de democratización muy firme es el pueblo, escogiendo a alguien que no represente eso y el que no represente eso soy yo, fíjate, y no estoy diciendo que si yo no gano la patria no se salva, pues ahí vamos a ir a trompicones y con las dificultades y con los compromisos que se han hecho y con los vicios y con los vicios que se hayan fortalecido, yo confío en la gente, yo confío que vamos a acabar creando una nación democrática y de prácticas correctas al servicio del pueblo, yo confío en ello. Estamos en esa batalla, cualquier proceso revolucionario se enfrenta a estas contradicciones, a estas dificultades, a estos avances y retrocesos, no habría que desesperarse. Por eso es que lamento mucho el extravío de mi compañero Marcelo Ebrard, o sea, de verdad lo lamento mucho porque sí es un hombre, como bien lo dices, es muy inteligente con la extraordinaria capacidad política, pero dicen por ahí que en política solo cometes un error y los demás son consecuencias. Así es. Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho. Ese es el Estado. Perdón, ese es el Estado, esa es la situación lo de cometer un error y lo demás son consecuencias. Se pasmó un poquito, Gerardo. Sí, sí, pues así está, así está, como siempre, tenso nuestro intercambio, pero respetuoso y sobre todo con la intención de que el auditorio pues se haga su propia opinión. Yo voy a, ahora sí que les digo diciendo a la gente, ponga su cartulina en Oroñas Pueblo, ayúdenme, hombre, ayudarme a lograr la coordinación es dar un paso descomunal, descomunal para el movimiento y para el país. Lo digo sin nada. ¿Por qué me gusta el bloque Noroña-Adam? Por eso. Porque Noroña y Adam no van con Marta de baile y después, este, bueno, a lo mejor sí, no creo. Claudia sí fue. El punto es de que Adam y Noroña no creo que den barro a Televisa. Este, Adam y Noroña no creo que vayan a darle la mano al faro como lo hizo Claudia. No, creo que Adam y Noroña hagan las pases con Televisa como lo hizo Claudia. Compatriotas, entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Está muy feo que Claudia tenga ventaja por pinches prácticas pristas dentro de Morena. Pero maldita sea, ¿qué podemos hacer? Maldita sea, compatriotas, así esté el asunto. Esa es nada más una parte de la entrevista que le hizo Julio Astillero a Noroña. Este, hace unas tres, cuatro horas, compa. Ahí, gracias a Julio Astillero porque tomé ahora sí que su entrevista. Le doy su crédito, compa. No me va a higa, no me va a higa de mandar. Compatriotas, comparte este video, deja tu like. Te recuerdo que ayer subí, ayer hice un en vivo, dos horas estuve en vivo platicando con ustedes, está en el canal, búscalo en los directos este, y chécalo, estuvo muy, muy bueno. Compatriotas, comparte este video, deja tu like en la descripción, México Inexplicable y México Embriagable, dos nuevos canales, suscríbete. Ahora sí, perre, siempre a la izquierda, escoge a tu favorito, que la cosa está que arde. Igual los que van a decidir son los de Morena, una encuesta, no el pueblo. Básicamente el pueblo que queremos opinar, este, no, nada más, nos vamos a quedar viendo como Claudia, pues se va a salir con la suya, cabrón. No cabe duda que cargarle la libreta a tu jefe de manera religiosa, trae dividendos. Y nada más y nada menos, la presidencia de la República, hazme el cabrón, favor. Te voy a decir algo que te va a dejar de lado. Si Rosario Robles hubiera resistido con AMLO, en este momento sería Rosario Robles, compa, en lugar de Claudia. ¿Lo habías pensado? Nada más te dejo eso, maldita sea. Compatriotas, compara este video, siempre a la izquierda, yo fui Maca la Caca, adiós.